De regreso, informándole a usted lo que sucede en Guatemala y el mundo, nos vamos a enlazar en estos momentos a la Conred. Ahí se encuentra nuestro equipo, ahí se encuentra José Martínez. Y vamos a hablar de varios puntos, de varios temas, pero básicamente iniciaremos tocando el tema del Volcán de Fuego. José, muy buenos días. Estás allá en Conred con todo el equipo preparado. Cuéntanos acerca de los movimientos que ha tenido en las últimas horas el Volcán de Fuego. Y por supuesto, lo que es noticia a esta hora. Muy buenos días, José, una vez más. Muy buenos días de nueva cuenta, Gadiel. Efectivamente estamos acá en las instalaciones de Conred en la zona 13 de la ciudad capital para dar seguimiento a este importante tema de la erupción del Volcán de Fuego. Más de seis ocasiones en las que este volcán ha entrado en actividad durante este 2017. Y en estos momentos aún continúa esta fase eructiva. Precisamente se encuentra conmigo Julio Sánchez, portavoz de la Conred. Julio, buenos días. Bienvenido a TN23. ¿Cuál es en estos momentos la situación de la actividad del Volcán de Fuego? Buenos días. Así es, pues, ayer por la noche el Volcán de Fuego inició su séptima etapa eructiva en lo que va de este año. Cabe mencionar que esta etapa, pues, se está desarrollando de una forma efusiva, la cual, pues, se está desarrollando de seis a ocho explosiones que van de moderadas a fuertes durante cada hora. Se reporta caída de material volcánico, así como también ceniza en comunidades como Morelia, Panimaché 1 y 12, Sangre de Cristo, El Rodeo. Y, pues, efectivamente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red mantiene monitoreos en estas zonas a través de la Unidad de Prevención de Volcanes. Se está teniendo también comunicación con líderes de coordinadoras locales para poder tomar alguna acción de incrementarse esta erupción. Por el momento no se mantiene alguna alerta en especial en estas áreas más que el monitoreo. David, Julio, en esta ocasión, pues, las comunidades que están cercanas tienen albergues cercanos si en caso se llegara a necesitar. Sí, previamente, como dentro de las acciones preventivas que se tienen, pues, se tienen establecidos puntos de posibles albergues constantemente. Estos, pues, son monitoreados, son establecidos previamente. Sin embargo, pues, en este momento se descarta la posibilidad de realizar evacuaciones en las zonas. Recordemos que ahorita estamos teniendo pulsos incandescentes que van de 150 a 200 kilómetros de altura de metros sobre el cráter, los cuales, pues, se mantienen su rango normal dentro de la evolución que esta erupción está teniendo. La columna de ceniza que se está visualizando está con una altura de 4.900 metros de altura, teniendo una dirección hacia de 20 kilómetros hacia el oeste donde se está movilizando esta columna. ¿Peligro de las áreas, Julio? Por el momento de registrarse lluvias en las próximas horas y debido al material volcánico que se estaría acumulando en barrancas, como ceniza y barranca Santa Teresa, se podría generar la posibilidad de que durante las próximas 48 horas se estuvieran produciendo descenso de la Jares. Gracias, Julio, por este informe que usted nos da en relación a la actividad del volcán de fuego. También, pues, las fotografías que hemos podido apreciar en pantalla a través de nuestras diferentes emisiones son gracias al material que ustedes, como conred, nos proporcionan. Gabriel, de momento, pues, así continúa la situación allá en el departamento de Chimaltenango. Recordemos, este volcán se encuentra entre Chimaltenango, Zacatepeque y Escuintla, son unos departamentos en donde, pues, hay comunidades cercanas a este volcán. Y, por supuesto, el monitoreo de la Conred, que de momento, pues, no ha incrementado el nivel de alertas. Sin embargo, sí continúan monitoreando cómo se encuentra la situación alrededor de este volcán, que es uno de los más activos. Recordemos, uno de los tres volcanes más activos de Guatemala. Si tienes alguna pregunta en el estudio central. Sí, José, como bien lo mencionabas, uno de los tres volcanes más activos del país, uno de los más activos de Centroamérica, y también abarca a muchas comunidades. Esto es con respecto al volcán de fuego. Pero hay otro tema, José, que también está, pues, llamando la atención, y es el paso de la tormenta Franklin, la cual está atravesando la parte del Atlántico de nuestro país. Luis, las autoridades, Conred, ¿cómo están preparados? Cuéntanos el plan que tienen con respecto al paso de esta tormenta tropical por Guatemala. Claro que sí, Gadiel. Vamos a aprovechar que Julio se encuentra acá con nosotros. Julio, para tocar el tema también del fenómeno atmosférico que está pasando cerca de Guatemala, la tormenta tropical Franklin. ¿Cómo se encuentra la situación respecto a ese sentido? ¿Y cómo está preparada la Conred para este caso? Bueno, la tormenta tropical Franklin se ha estado monitoreando durante las últimas 48 horas, la cual, pues, no tendrá una afectación directa al país. Sin embargo, pues, lluvias y nublados que se estarían generando durante horas de la tarde y noche sí podrían ser estas, pues, asociadas a la evolución de esta tormenta, la cual en este momento se encuentra en la península de Yucatán con dirección hacia el noroeste. Pues, se mantiene, por parte de los delegados de Conred, se mantiene comunicación constante con líderes de coordinadoras locales, principalmente de los departamentos al norte del país, en los cuales, pues, hasta el momento no se han registrado algún incidente del cual, pues, estuviera asociado con esta tormenta. Sin embargo, Julio, en Petén sí hay algunas lluvias registradas, algunos daños que se tengan en otros departamentos también. Sí, recordemos de que, pues, a causa de las lluvias propias de la temporada en la cual estamos transitando, se han generado inundaciones en algunos puntos, como también derrumbes. Uno de ellos cabe resaltar en el kilómetro 326, ruta de Livingston hacia Las Verapaces, donde se registró un derrumbe. Esto, pues, como mencionábamos, es a causa de la saturación de humedad y las constantes lluvias que se han registrado, que son propias de la temporada que se ha estado registrando en el país. Gracias, Julio, por este informe, Gadiel. Así las cosas, pues, por supuesto, también el monitoreo de la Conred, ya ellos, pues, lo habían anunciado desde ayer, también las autoridades del Encigume, cerca del riesgo de lluvias que se tiene para esta semana, especialmente para los días de hoy y mañana, en el territorio nacional. De hecho, pues, en gran parte se han dejado sentir estos aguaceros. Tanto fue así que acá en la ciudad capital, justamente hace algunos minutos, pues, les llevamos a ustedes esta noticia, este árbol que cayó acá en la avenida La Incapié, muy cerca de la entrada principal de la Conred. Y así como en este punto, en varios lugares ha llovido en las últimas horas, también recordamos el caso de las inundaciones en San Felipe de Jesús, la antigua Guatemala, también en algunos otros puntos, como Izabal y también en Cenahú, Alta Verapaz. Gabriel. Mencionabas inundaciones en varios puntos, fuertes lluvias para las próximas horas, especialmente el área norte de Guatemala. ¿Habrá algún lugar preparado para las personas por cualquier tipo de emergencia? Cuéntanos el plan que tienen en el tema de albergues. Julio, nos consultan en estudios centrales, si en la zona norte, específicamente en el departamento de Petén, hay albergues también en apresto por si se llegara a necesitar y cuál es el plan que se tiene en caso fuera necesario. Sí, efectivamente, dentro de las acciones preventivas, como mencionábamos, que se conred mantiene en todos los departamentos, pues en el departamento de Petén y los demás departamentos al norte, se tienen acciones previas a poder realizar, si fuera necesario, al momento de que esta tormenta o algún otro incidente atmosférico va a afectar al país, entonces se entra a movilizar el personal, como también este plan de acción que se tiene previamente establecido en el departamento de Petén y demás departamentos al norte del país. ¿Algún número específico de albergues se tenga en Petén, Julio? Hasta el momento se tienen establecidos 16 puntos que podrían ser implementados como albergues y de esta forma poder movilizar a las personas de distintas comunidades en este departamento. Gracias, Julio, por la respuesta a esta pregunta, Gabriel. Pues ya en apresto estos 16 albergues, esperemos que no sea necesaria la utilización de estos, pero pues ya se tiene un plan debidamente establecido por parte de autoridades de Conred para llevarlo a cabo en caso fuera necesario. Recordemos, pues los efectos de esta tormenta tropical se van a dejar sentir de manera indirecta en Guatemala durante las próximas horas y pues, por supuesto, el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones, por supuesto la Conred, llevando el monitoreo para poder hacer frente a esta situación. José, muchísimas gracias. Nuestro equipo desde Conred, muchísimas gracias a nuestro compañero, el periodista José Martínez, ampliándonos toda la situación y las distintas acciones que Conred está llevando a cabo en esta temporada, no solamente la temporada de lluvias, sino que el paso de la tormenta tropical Franklin que afectará de forma indirecta a Guatemala.